social saludos familia tranquilo de nuevo dos ahora dos señores hay problemas con esta muchacha con Yailin la más viral un empleado la está demandando ahora porque tiene el fuerte atrás antes no la demandaba nadie antes nada antes andaba ella de sacarte en la calle y ahora la demanda todo el mundo no salga ni del baño público que van a decir que tú dejaste papel sucio ahí y que eso provocó una demanda eso verdad no lo apaga a ejercer laboralmente a reclamarte también pero que altita urbano tiene empleados fijos eso no existe Manolo tú pones dos bailarinas de Boca un DJ de Boca aquí no hay papeles ni nada Manolo la música urbana no tiene dile que vayan a impuesto interno a ver si le están cobrando esos cuartos tú eres loco Manolo eso es clandestino tú esta vaina esto a nivel de Boca qué empleados que me están pero venga no tiene que darle vergüenza a un empleado decir de que voy a demandar porque yo era empleado de diablo pero él mismo tiene que sentir vergüenza miren diga con la seriedad que hay con la justicia dominicana ahora mismo todo el mundo se está inspirando en demandar ahora ajá seriedad porque antes no se podía ¿eh? ¿qué seriedad? ¿quién? ¿y en qué parola? la coherencia ¿y si hay dependencia? ¿por qué no han investigado el tiroteo al vehículo de la mamillota? porque eso no asintió eso fue auto 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 tiroteo ahora cuando la autoridad ve que es un chantaje que es un montaje ellos no se van a poner de mojiganga Manolo no oh así claro porque ellos ven que es un recurso tú que sabes tú que sabes bien que era un guionista tú sabes bien que ellos conocen bien la intrínculo de lo que es el bajo mundo que aquí todo el mundo se está ruñando ayantando para ponerse la palestra y esa tipa que me tienes alto a mí la mamillola tú no viste Manolo en el último video que supuestamente la roba de mandar la va a demandar a ella ella le dijo de todo a esa niña ella la ve sentada en un sitio y le dice de todo hasta cuándo el país va a aguantar a esta tipa hasta cuándo Raquel Albaje haga algo quítenlelo yo no sé yo no sé qué van a hacer ustedes con esa mujer pero esta sociedad no merece una tipa como esa tipa hagan algo por Dios estamos altos de esa tipa ya algo hagan algo o alguien de la calle no sé hagan algo por Dios rompale el celular no rompale el celular es que estoy diciendo quítenle el celular rompáselo yo no sé atráquenla llévenle el celular si a ti te gusta la mamilla ay con que Dios me libre si yo tengo que si yo tengo que yo coger un hombre yo cojo un hombre antes de la mamilla oye oye mi nivel de mente no no oye el nivel oye la propuesta que él puso la más fácil para él oye Dios me perdone Dios me perdone porque es un personaje y voy a salir fuera del personaje Dios me perdone pero yo prefiero un hombre prefiero la ver un personaje que tú no porque ya mamora yo estoy alto de eso oye un personaje que se engancha él se engancha en el estribo ahí atrás un personaje continuando con todas las informaciones como debe ser publicó Esrochi que él cumplió su sueño ¿sabe cuál era su sueño? ah sí ¿cuál era su sueño internacional? ver en persona y conocer en persona no porque tú que yo no estoy informado yo estoy más informado que ustedes lo que pasa es que yo me hago el chivo loco para el chivo loco mira el sueño Esrochi fue conocer cara a cara al ex jefe mío a don Juan Ramón Cometría y fue allá personalmente la mejor al fin vio una noticia Manolo pero que eso es cotora de Rochi porque él dijo el otro día que su sueño era conocer a Yomo y lo conoció también que era su artista favorito tipo un soñador y él anda soñando con gente el otro día dijo que su artista favorito y Yomo arrancó para acá y lo conoció él está así ahora ahora una una sugerencia mía para Rochi Rochi tardaste demasiado en conocer a Gomedía debiste conocerlo antes porque ahora ya ya como que no tiene mucho sentido conocerlo Mola cállate la boca que el Emporio Gomedía tiene demasiadas emisoras y cualquier artista necesita sonar en toda la emisora y tú eres un lambón porque bastante artista que tú mandabas para allá para las emisoras para que te la colocaran gratis lambón no nunca nunca colocamos cosas gratis allá yo pagaba mi cuarto caballero yo pagaba mi cuarto Manny Giovanni que lo tenga en gloria Manny Giovanni que Dios que lo tenga en la gloria artista mío formado por mí por mi capacidad y mis relaciones siempre yo pagaba siempre pagaba la payola de Manny Giovanni en la de tú grabé más de 20 canciones entre merengue y bachata a Manny Giovanni y fue pagada con con Wilson Lora mi socio y yo y el talento de Manny Giovanni eso es eso yo no le agradezco a ningún dueño de mí Tony Parache sí Tony Parache siempre nos dio el apoyo es más déjame decir tú eres tú eres gente tú eres gente por Telemicro a ti nadie te conocía de Telemicro Manolay a Telemicro tú tienes tú tienes narga y dientes por Telemicro tú porque tú sabes cómo tú llegaste a Telemicro sin dientes ya tú sabes oye 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 Telemicro se posó más encima de esos hombros ahí Telemicro es diferente papá mira a ver mira a ver después que Mamola salió de ahí usted salió usted salió de todos los medios es por algo y todos los medios usted dice que son malos los medios usted es malo te hago una pregunta está Telemicro igual que cuando yo estaba que como está ahora mejor ah está bien sigue cobrando ahí está bien cobra mejor señores vamos a ver un video de Ana Bárbara Ana Bárbara veamos qué dice Ana Bárbara de Fefita la Gran ven querida ya me contó Jomari ya sabes que él es muy comunicativo pero me emociona mucho que grabes usted conoce a los hombres que se pasan de traviesos te mando un beso y qué orgullo de verdad te mando un beso Fefita que me dices tú si tú eres la reina te mando besos y claro que vamos a hacer posible ese encuentro juntas muy pronto vas a ver te voy a sorprender te quiero ahí Fefita grabó un tema de Ana Bárbara y Ana Bárbara ahora quiere grabar con Fefita la Grande ¿eh? no le va a sumar no le va a sumar nada 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 pero nada aquí dime ¿quién es que lo va a sumar? a Ana Bárbara no le suma nada Fefita nada nada claro pero le suma la última generación que conoció a Ana Bárbara era la generación de los 90 la última pero ella tuvo amores con un dominicano cuéllate la última generación que conoció a Ana Bárbara era ella tuvo amores con Julio Zavala cuidado la mujer no que era mujer de él exacto Julio Zavala eso tú no lo dices ¿por qué lo callas? no oye otro jodido porque si porque si yo si yo digo por qué se divorciaron hay problema tú no lo sabes Manolay tú no sabes qué fue lo que pasó y tú no sabes y tú no te acuerdas de los medios que salió tú sabes lo que ella declaró dame yo búscalo sigan hablando oye lo va a buscar ahora oye va a buscar pues tú no te lo sabes ¿para qué? no porque porque esos son medios medios internacionales es diferente esa gente se maneja diferente inventando vaya inventando cosas tú santo yo te puedo sin vergüenza ya por ejemplo internacional que no leen la noticia y tienes inventado cosas no yo me sé de todo yo la vi la noticia José Hernández dice que el animador de la serie del Caribe iba a ser él que él fue el primero que llamaron oye ¿y qué pasó entonces? no que lo llamaron tú sabes que la lidón no le gusta pagar es che le queda y a él lo rico hay que decirle su verdad amigo que no le gusta pagar cuando lo llama y el muchacho dice él que él dijo sí yo claro que sí lo único que necesita un presupuesto para hacer la producción porque después que yo hice lo que hice con él él dice ahí no va a venir así un simple animador con un microfonito arriba la mano ¿dónde están las mujeres solteras? ¿dónde están los hombres solteros los que vinieron a gozar? no 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 dijo yo quiero hacer una producción y le dijeron está bien te avisamos pan contratan a Raulito a Raul Grisano y se la envían a Raulito después pan se la envían a Raulito al otro día y ahí talló él o sea yo sé que parece que ellos me escucharon al principio pero ellos pensaban que era gratis que era barato pero yo siempre dije al principio que quien se había ganado ser el animador de la serie del Caribe había sido yo sé él por el excelente trabajo que había hecho de animación muy bueno Manolo te apuesto que hay una cerruchadera de palos de parte de Joel seguro que sí no seguro Joel no es un cerruchapalo no no Joel es un tipo establecido con su dinero y Joel no tiene que estar en cita de eso y Joel hay lo hay lo que hay que alguien que le gusta Joel Joel jodió a los otros para poner a Joel eso es la vuelta aprovechando esta coyuntura que Manolo puso ese tema hacer un llamado a la lidón ahí hay una vaina hay una cizaña ahí en esa empresa porque Franklin Mirabal es el narrador de estos tiempos el que le pone el sazón a la vaina debió estar ahí en el tab de narradores de la serie es que yo no creo yo no creo ahí yo lo entiendo porque ahí se pone el narrador del equipo del equipo que ganó el equipo ganó por los gigantes ellos tienen sus narradores eso se entiende ustedes los perrementas tenían su gente no no ganaron Manolo Manolo pues tú no estás viendo entonces la pelota ahí está narrando el narrador de las estrellas orientales ahí está narrando Kevin Cabral también lo vi lo escuché narrando no queríamos a Franklin ya no lo queríamos claro es obligado por primera vez el internacional está informado ah no pues ahí entonces verdad no queríamos a Franklin Manolo no quería tenían que meter a Franklin mejor animador mejor animador estamos altos de Franklin Manolo no queríamos ¿por qué dicen eso? es posible desde que le ha entregado a Anillo el I6 se ha jodido le van a crear él le ha entregado a Anillo a una mujer y se sale le dice miren Kobe Quintana te apuesto a ti que ese no sabe quién es Kobe Quintana ese que está ahí así está bien yo tengo que saber obligado quién es Kobe Quintana ni me interesa una súper estrella una de las mejores baladistas como él una mujer que canta precioso sí es verdad Manolo pregúntale a Kobe si me conoce mamola pregúntale él no te conoce bueno está muy igual entonces mira ella tiene una de las mejores canciones que yo he escuchado que se llama Café de las Ocho ay 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 que tema Café de las Ocho ay 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 tú te lo ves mal qué maldito tema maduro Dios mío atiende ahora mira si tú escuchas esa canción tú vas a entender lo que es una mujer diciendo prosas eso es el final atiende ahora lo que es un chantajista atiende Manolo ¿cómo que llama la canción Manolai? Café de las Ocho déjame te voy a dar yo no canto yo no canto yo no canto entonces si no canta háblala entonces ¿cómo vas a cantar? yo me he dejado decir la información de ella Kobe se queja de que su canción Soy Dominicana yo soy Dominicana yo ve una canción que caminó bastante con varios artistas tiene un millón en colectivo la canción pues ella dice que están usando la canción con fines comerciales y sin el permiso de ella la autoría la autoría tiene que pedirle permiso a la autora señor y dale su paro tiene que llamar a Manny Cruz para que él te diga cómo es esto o no para que le pagaran todos los cuartos que le hicieron la canción que él se ganó llama a Manny Cruz dile Manny Cruz ¿cómo es que tú cobraste tanto por esta canción? el cantante del ayuntamiento del distrito nacional él es casi síndico yo creo Gloria Estefan se queja ¿de qué se queja Gloria Estefan en Estados Unidos? de que las emisoras deberían pagarle más regalías a los artistas por sonar sus canciones pero ella debería pagar para sonar a ella porque es mala que con cojones ningún artista tiene la potestad ¿tú sabes por qué? ellos cuando están pegados ya son figuras lo reclaman pero cuando un artista está promoviendo un tema nuevo quiere que todos los dueños de mi sala lo llamen para ayudarlos ven para colocarte temas ahí sí es bueno papá sí pero que no ve la otra parte que cuando tú eres nuevo no te ponen la música si no paga payola es verdad es verdad porque esto es un negocio usted lo dice ah pues esto es un negocio de doble pilla cuando el artista no tiene que pagar payola y su música no tienen que pagarle no oye bien así cuando yo animaba radio me llamaba los artistas iban a la cabina yo lo entrevistaba con el tema nuevo oye como me decían mamola este grupo es tuyo digo yo yo no monto fiesta no me venga a mí con indicar que este grupo es tuyo yo no monto fiesta no se equivocó usted me paga mi cuarto de mi payola y yo le pago mamola usted cobraba payola si yo si no y la sigo cobrando todavía hasta por saludo no no me vayas con pendejano manolo tú sabes por qué no hay que cobrar porque las emisoras no tienen que pagar porque hay que entender algo las emisoras se les cobran unos impuestos y pagan un dinero en el caso de la república dominicana hay la gente de la onda y todo eso que tú registras cuando te suenan en emisoras hay un departamento que se queda la tocada y a todos esos artistas mensualmente le dan un dinero de los impuestos que paga la empresa entonces es la compañía de cada país que tiene que pagar el estado que tiene que pagar eso no la emisora porque la emisora paga impuestos por eso eso dicen ustedes que ustedes benefician todo lo mal hecho tú cantas tú estás perdiendo por esa mierda pero por los artistas del pueblo por los artistas son millonarios esos tigres y no piensan en ti pero no tienen que no importa si tú eres millonario y una gente te contrata no te va a pagar porque tú eres millonario tienes que pagarte tu cuarto así que es bueno que María te robó la frase por eso está de bueno sí pero tú Manolo pero nosotros tuvimos desacuerdo con las pensiones es lo mismo para mí no es diferente la pensión darte algo que tú que tú no tengas la pensión cuando tú te hiciste rico no es justo regalarte una pensión del dinero de todo ahora si es un dinero que es tuyo de regalía hay que darte porque tu dinero es tuyo eso sea un producto intelectual derecho intelectual al que tú quieres sí correcto está bien entonces entonces a ustedes a ustedes los actores de cine tienen que pagarle cada vez que proyectan una película debería ser lo que pasa es que hay un acuerdo que se llama el acuerdo de Beijing que ha sido ratificado por varios países pero todavía no se ha ratificado en todos los países que permitiría que cada película que se reproduzca y se haga contigo aunque se haya firmado 20, 25, 100 años atrás haya que pagarte cada vez que esa película se pase pero como el acuerdo todavía no está rubricado refrendado por varios países por los países que faltan pues todavía ese acuerdo no ha entrado en vigencia eso no lo vamos eso no lo vamos a firmar nunca aquí no aquí lo firmaron ya aquí faltan otros países para que tú veas en eso ahí sí ahí quiero hacerle una pregunta dos cosas quiero decir antes de hacer la siguiente pregunta para mañana quisiera que tuviéramos dos rankings ranking extraño ranking que nadie lo tiene familiares de artistas que medio se pegaron es un problema ese pues un poco no son muchos muchos Kaki Valga eso tú estás malo cuando hacen tú pero que medio se pegaron Kaki pegó los moquitos puyan y los moquitos puyan pero ese nada más y el para que pensemos un ching ya lo saben ese ranking el otro ranking que vamos a hacer tú que maté tú que maté ranking porque ya Kaki era el único ya ahí se mataba todo y otro hay más yo seguro que hay más yo le voy a hacer la lista a ustedes ustedes no están empezados y yo le mandé con tiempo el ranking pero usted yo estaba grabando Manolo tú eres un hombre inteligente tú traes un maldito ranking tan difícil de que familiares de artistas que no se pegaron entonces va y dice el único que hay Kaki usted verá le voy a le voy a le voy a demostrar una lista mañana le voy a tirar yo la lista a ustedes a escuchar de ¿sabes? Gracias por ver el video.